Tenemos con nosotros a Juan Valdés de República Dominicana, pero Juan lleva viviendo en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Estados Unidos? Uy, perdí la cuenta la mayor parte de mi vida, como más de 30 años. Ya, pero sigues teniendo los vínculos ahí con República Dominicana, obviamente. Sí, sí. Bueno, era más fácil antes cuando viví en Nueva York. Yo ahora vivo en California, porque Nueva York es la segunda capital dominicana. Claro. Pero sí, sí. Todavía tengo familia, voy a menudo y siempre estoy haciendo investigaciones allá. Ya, es un poco como Carolina, Carolina Chávez, que la quería invitar y al final no pudo, estaba muy ocupada. Pero es lo mismo, Carolina Chávez o Flynn es colombiana, pero es como tú, o sea, es una ciudadana del mundo que lleva mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, pero siempre tiene este enfoque, ¿no? De reflexión, de estudio o de investigación del español hablado en Colombia. Pero bueno, no hablo más yo, quiero presentar a nuestro querido Juan, que cuando le pedí a él una pequeña bio, me encantó porque él me dice investigador y ensayista, ¿no? Y en la Escuela de la Vida también está formado, porque él se formó justamente con la Escuela de Glotopolítica, que dirige José del Valle, nuestro querido José del Valle. ¿Y esto dónde es? Justamente en el centro de la isla de Manhattan, ahí uno cuando está trabajando en CUNY University, tiene el Empire State ahí enfrente, es increíble, ahí está, al medio está justamente la escuela donde se formó Juan y muchos otros, y donde hace clases José del Valle. Así que, Juan, te dejo con este interesantísimo título, la representación con este juego con paréntesis del español caribeño y sus implicaciones raciales. Muy bien, muchas gracias. ¿Puedo compartir mi pantalla? Exacto, ahí estás. Pues, muy bien. Pues, preparé una presentación que tiene unos mapas para ubicarnos bien sobre las comunidades que voy a describir y también presentarles algunos comentarios que son muy importantes porque nos dejan ver cómo se autorrepresentan y se representan los hablantes del Caribe y eso me ayudará a llegar a lo que es el enfoque de la mayoría de mis estudios, que es cómo se cruzan esas visiones e ideas que las personas tienen sobre el lenguaje y las identidades que se implican o que se construyen. Bien, en este mapa les quiero presentar la zona del Caribe, que es una zona amplia y que se ha tratado de sonificar, eso siempre es una gran complicación, ¿verdad? Porque al tratar de representarlas en mapas dialectales o lingüísticos se hacen unas demilitaciones, ¿no? Que dejan, dejan fuera a muchos hablantes que se consideran caribeños. Pero generalmente, cuando nos referimos al Caribe, no es solamente las islas que se encuentran en las Antillas, en el centro del mar del Caribe, pero también, por supuesto, se incluyen en parte de México, la región costera de Centroamérica y Colombia y Venezuela. Pero yo me voy a concentrar en las comunidades caribeñas de las tres islas hispanoparlantes principales que son Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, que es parte de una isla. Porque allí yo diría que se encuentra la mayor densidad de hablantes del español en el Caribe. Rasgos generales que se utilizan para caracterizar el habla de nosotros los caribeños y caribeñas de, a nivel de sintaxis, se habla de la fijeza de sujeto, verbo, objeto, que encontramos en, no solamente en las frases declarativas, pero también en la forma de los caribeños de formular sus preguntas, ¿no?, siguiendo esa frase, siempre con el sujeto en frente del verbo. ¿Qué tú quieres? ¿Cómo se llama? ¿Qué tú haces? Eso es tan generalizado en el caribeño que Me acuerdo de un estudio lingüístico que leí que dice que la mayoría de los caribeños no pueden, solamente tienen una interpretación para el titular vence México, que es de que México fue el vencido, ¿no?, en una competición. Porque para ellos interpretarlo de la otra manera tendría que estar en posición preverbal. Bueno, eso es una de las características. La otra es la frecuencia del uso del pronombre sujeto que aparece cuando en otras variedades del español no se utilizaría. Ah, y también está... Uh, perdón. El... Estoy tratando de mover esta barrita para que puedan ver acá. Este pronombre, eh, ello, que aparece en, en, en frases impersonales, con verbos impersonales. El ello, ello hay. Esto es más característico del español de la República Dominicana. Eh, eh, ello hay, ello llueve. Hablando con mi tijero por el teléfono el sábado pasado me estaba poniendo al día con las noticias de la República Dominicana y me estaba hablando de un problema que tienen con unas bebidas de alcohol. Y en la cual los noticieros decían que, eh, a ello había una recarga, eh, estos, eh, estas botellas de ron que están causando enfermedades. Bueno, eso es a nivel de sintaxis, eh, a nivel de fonología, eh, me imagino que para ustedes esto no será muy nuevo porque estas son las características que yo diría se consideran más definitorias de los hablantes del español en el Caribe. Entonces, la elisión de la B intervucálica, la aspiración, eh, la elisión de esa S, eh, a final de sílaba o a final de palabra. Ah, el andasismo es la sustitución de la R por la L, ¿no? Ah, y en otros casos, eh, la eliminación de ese, esa consonante, eh, sustituida por la, eh, consonante que sigue. Esto es eliminación. Es decir, en vez de decir pueta, en, en el español cubano, por ejemplo, eso está muy generalizado. Se dice pueta, en vez de carne, carne. Otro fenómeno, eh, fonológico, eh, también afecta a la R, en este caso la R, eh, vibrante, en posición inicial de sílaba o palabra. Esto está muy generalizado en Puerto Rico. Es decir, la R se convierte en la J, velar. Eh, entre estos hablantes escuchamos mucho la pronunciación de palabras como carro, como cajo, rojo, como jojo, razón, como jazón. Ah, con esto podemos apreciar que las R son muy complejas y diversas en el español caribeño. Ah, y implican una serie de dificultades y, y problemas en cuanto a la representación de los hablantes, eh, caribeños. En otras características generales, el, eh, eh, frecuencia del uso del, del sufijos con sustantivos, ¿no? Hito, ah, fulanito, ese muchachito, ah, son también características que se consideran, eh, muy representativas de, de, de estas variedades del español. Ah, al contrario de, el español en contacto en otras partes del continente, ah, hubo menos influencias de las lenguas, ah, indígenas, indioamericanas, ah, pero por la alta, eh, presencia de afrodescendientes, ah, debido a la, ah, debido a la esclavitud que hubo en el Caribe, eh, hay, o se preservan muchos africanismos con palabras como pokolo, eh, pokolo es un, es un término étnico para referirse a, eh, tiene varios significados, pero generalmente para referirse a personas negras, pero también para personas negras que son descendientes de, eh, de, eh, las antillas anglófonas. En el Caribe siempre ha habido mucha inmigración, ¿verdad? Ah, y, eh, la República Dominicana, Puerto Rico y Cuba también recibieron inmigrantes de las, eh, de las antillas anglófonas que se hispanizaron, pero, eh, muchos de ellos preservaron, eh, sus lenguas, eh, y, y su cultura y su religión, todo eso. Bueno, kokolo es el término para, para esas personas, esos descendientes. Fuku, que quiere decir mala suerte en el español dominicano, eh, y, eh, gandul. Para las, no me acuerdo como le dicen ustedes al gandul, ¿no? O sea, esa habichuela verde. Wow. ¿Cómo? Que me, me, me sorprende porque también hay un gandul, eh, claro, que debe ser homónimo. Hay un gandul que se le habla al, al holgazán, al aragán. Ajá. Y ese es un arabismo, pero acabo de descubrir que hay, eh, homónimos. O sea, habrían dos étimos, el étimo árabe y el étimo africano. Perdón que te haya, no, 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 no te preocupes. Entonces, y mofongo, que es para, eh, esa comida que es del plátano majado con, con, con carne o con, o con camarón. Ah, bueno, entre las otras características que se utilizan para, para representar y para describir a estos hablantes, está, eh, esta idea de la expresividad de ellos. Y dentro de esa categoría de expresividad, ah, hay dos tipos, ¿no? Una que es, este, eh, esta mezcla de niveles de formalidad e informalidad, ¿verdad? Eh, los caribeños, eh, quizás empecemos hablándonos de usted, pero terminamos siempre hablándonos de tú. Ah, pero la segunda categoría, que esta es, eh, la más problemática, es, eh, esas ideas que tienen de los hablantes caribeños renovantes, como que hablan demasiado rápido, que hablan demasiado alto, que son muy bullosos, ah, y que utilizan muchos los gestos, ah, y ulti, y, 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 y en último plano, que, ah, utilizan muchas malas palabras, la verdad. De el hablar. Estas son características, ¿no? Que la gente comparte, eh, de manera impresionista, pero también son características que aparecen en muchos de los manuales, eh, de dialectología, ah, y en muchas de las discusiones, eh, que aparecen en textos a la hora de representar y de hablar de, de estas variedades del español que hablan los caribeños. Ok, ahora les quiero presentar, eh, no sé si hay una forma de deshacerse de la barrita, esto lo voy a tener que mover. Ay, sí, es un lío, porque fíjate que nosotros no la vemos, la ves tú, y tienes que ir, 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 eh, claro, entonces a ti te entorpece la lectura, pero, claro, entonces tienes que ir jugando con ella, a mí me pasa todo el tiempo con mis clases también. Ok, está bien. Ok, está bien, pero ustedes no la ven. No. Ok, pues, ustedes son las personas que importan, así que. Entonces la, eh, 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 que hizo muchas entrevistas para él basar su estudio sobre la identidad lingüística dominicana y sobre esta idea del pesimismo lingüístico que se dice que tienen estos hablantes a la hora de ellos compararse especialmente con otros hablantes del español. Y uno de esos informantes nos dio este ejemplo que es interesante porque también incluye esas características sintácticas que yo empecé a describir al comienzo. Y la forma de hablar, en vez de decir nosotros, decimos nosotros. Ellos hay. Desde que usted oye a una gente diciendo ellos hay, he de aquí. Para ver a qué peral. Porque eso es, tú sabes cómo es. Bueno, haiga que ello haiga. Porque es que somos así. Entonces uno no se aplica como gente que a veces viven en Loma, en otros países, hablan correctamente. Pero no somos así y hay que querernos así. Esta muestra es interesante por dos razones. Porque reproduce los usos lingüísticos, pero reproduce también esas ideas y actitudes que tienen muchas personas hacia los hablantes caribeños. Ese menosprecio de esa habla. Pero también incluye esa autoapreciación, esa autovaloración, ¿no? De que, bueno, entendemos que hablamos así, pero así somos nosotros y así estamos bien. Nos queremos así. Esto nos deja ver un poco lo complejo que es este tema y lo problemático que es a la hora de nosotros querer hacer generalizaciones o llegar a conclusiones. Ahí tienen un mapa de la República Dominicana. No voy a entrar en estos detalles, pero podríamos hablar de zonas dialectales dentro de la República Dominicana. Aquí está la capital, Santo Domingo, ahí donde yo nací, ¿verdad? Y en las valoraciones internas del habla dominicana, la variedad de prestigio sería la capitalina, ¿no? Y luego las otras que están al norte, que están al sur oeste, son las más estigmatizadas. Ok, otro ejemplo de autorrepresentación, en este caso se trataría de Cuba. Y aquí escogí comentarios muy breves de varios informantes de un estudio hecho por la investigadora, el investigador cubano, sobrino Triana, donde los hablantes empiezan de nuevo a dejarnos ver un poco estas divisiones que se hacen entre las distintas comunidades de hablantes de la isla de Cuba. Tienen mejor dicción, es norma de la región central. Entonces, las comparaciones que se están haciendo son otras variedades del español que se hablan, el español caribeño que se hablan en Cuba, comparándolas con el centro, la región central, que estaría la, representa la, la, la variedad más prestigiosa. No solamente aquí se incluye la Habana, pero si no, otras provincias como Cienfuegos, Villaclara. Ah, y luego entreían otras que no son tan centrales, pero que se incluyen. Ah, de nuevo, ¿cuáles son las características que ayudan a hacer estas divisiones entre la norma prestigiosa y las variedades no prestigiosas? De nuevo, las R's, ¿verdad? El no pronunciar las L's o las R's y las S's, en este caso, cubano. Y otras características. Y los ejemplos que nos dan estos hablantes, los ejemplos clásicos, ¿no? De la germinación. No dice, no quitan letras, no dicen, por ejemplo, lo que se dice, ¿por qué? Y aquí tienen otro ejemplo de esta representación lingüística, que ya nos va acercando a las implicaciones raciales. Esto es describiendo las variedades que se encuentran en la parte de oriente de Cuba, ¿verdad? Como menos puras, más mestizas y por lo tanto, peor habladas. Esta cuestión de mestizo tiene muchas implicaciones, tiene implicaciones raciales y la vamos, vamos a ver de qué tipo. Muy pronto. Pero lo que me interesa que se fijen es que además de describir en esta autorrepresentación lo que hacen o no hacen los hablantes, es decir, pronunciar L's o no pronunciar S's, empiezan a entrar características extralingüísticas, de que estos hablantes hablan feo, que son desagradables y además de que tienen una forma mestiza de hablar. Ok, otro ejemplo para poder cubrir un poco esas tres islas, este viene de un estudio hecho por una lingüista puertorriqueña. Y aquí pueden ver una referencia a la I, porque la vocal E la pronuncian como I y la idea es de que esto lo hacen los hablantes de Lares. Lares es una región provincial que está más o menos por acá en esta zona, una zona rural, tradicionalmente rural. Y esta caracterización de su hablante es positiva, que es muy lindo ese acento, que suenan a jibarau. Jibarau es la palabra para campesino, es la palabra puertorriqueña para campesino. Pero aquí se empiezan de nuevo a distinguir más grupos, cuando se empieza a hablar de que son los jóvenes los que hablan mal. Y entonces entran estas diferencias intergeneracionales. Y comparaciones con otros puntos, Ponce está acá y se ha considerado como uno de los, de las zonas donde se encontrarían supuestamente los hablan, los mejores hablantes, entre comillas, del español puertorriqueño. Bueno, pero fíjense acá en esta muestra de autorrepresentación, que es un poco más antigua a esta y viene de un trabajo realizado por el lingüista español. Que recogió muestras de habla en los, creo que fue en los años 40, 50 y tal. Y comentarios que hacían las personas en escribir el habla puertorriqueña. Y este hablante, este informante, introduce esta caracterización de que el habla puertorriqueña es una mezcla. Esa mezcla es, está implicado aquí, la mezcla del contacto con el inglés. Y que está contaminada. Entonces yo destaco esta noción de contaminación porque es algo que se repite mucho, mucho en los, de nuevo, los manuales de dialectología de Puerto Rico. Los textos importantes que han recopilado los debates sobre la situación lingüística de Puerto Rico a lo largo de los años. Entonces esta idea de que la, de que la lengua, la forma de hablar es como un cuerpo, una entidad biológica capaz de eso, de, de contaminarse por contacto. Bien, entonces con estas ideas, estas formas de representar y de hablar de la forma de hablar de todos estos distintos grupos. Estamos acercándonos al, a ese, a esa intersección con lo racial. El, 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 el ejemplo que yo iba anunciando es esta idea de que una lengua se puede considerar como mestiza o mezclada. Que es posible que una lengua pueda tener un color. Esto suena un poco vago de la manera que yo lo estoy describiendo, pero en los estudios que yo he hecho, lo he visto sistemáticamente. Que se empieza a hablar de la lengua, de la habla, de una forma, ¿verdad? Que podría decirse neutra, objetiva. Pero cuando empiezan a entrar todos estos factores, ¿no? Todas esas divisiones que existen en estas sociedades, termina hablándose de la lengua de otro modo. Entonces, a mí me interesa mucho esto, ¿no? Cómo el proceso en que el lenguaje se convierte en un objeto racial. En un fenómeno de racialización. Y aquí yo hago uso del concepto de ideologías lingüísticas, pero específicamente ideologías lingüísticas racializadas. Que nos ayudan a ver que en todas estas sociedades existen ideas sobre el lenguaje y lo racial como un fenómeno natural. Y no un fenómeno que es producto de fuerzas y factores sociales e históricas. Es decir, que la lengua y la raza se consideran como objetos naturales, cosas que heredamos, ¿no? Y que no tienen nada que ver con los procesos de educación. Y las luchas de dominación y de resistencia a esa dominación que definen nuestras sociedades. Otra característica importante que el concepto de ideologías racializadas nos ayuda a entender es que nuestros conceptos, nuestras nociones, nuestras ideas sobre lo que lo racial también interfiere, interviene en cómo nosotros percibimos y valoramos no solamente nuestras propias propias formas de hablar, pero sino también las de nuestros interlocutores. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos más específicos sobre este tema. Aquí, preparando materiales para esta presentación, estuve entrando a mis archivos personales y buscando representaciones en los medios de comunicación que yo he ido coleccionando para analizarlos, y en uno de los medios de la prensa puertorriqueña encontré un artículo sobre el español puertorriqueño, donde tenían varias categorías descriptivas de este español, pero tenían un enciso bastante amplio sobre el vocabulario típico de los puertorriqueños. Y esto lo llamaron diccionario boricua, y empezaba por orden alfabética también. Yo solamente tomé una foto de esta sección, de la sección que empieza con la A, y hay muchos puertorriqueñismos acá. Pero lo que me llamó la atención es que la imagen que utilizaron para representar este componente lingüístico de esta variedad del español, fue la cara de este puertorriqueño, que es un puertorriqueño racialmente mixto, y nos trae a colación esta idea de que a la hora de representarse, no solamente lingüísticamente, pero culturalmente, son unas imágenes que entran en esta representación y no otras. Estoy aludiendo a la claridad de la piel. Y eso es un problema. Pero vamos a ver cómo en realidad esta racialización del lenguaje se expresa en lo que las personas dicen sobre cómo hablan muchos de estos hablantes caribenes. Y esto es un dicho que se escucha mucho en la República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, el negro cuando abre la boca, es para meter la pata. Hay otro que es el que sea negro, que hable claro. Y eso nos deja ver que es el lenguaje aquí juega un papel muy importante para definir a la persona como racializada o no. Este es un ejemplo de un hablante dominicana que fue citada en el trabajo de Jacalito Oribio y Barbara Bullock sobre una de las zonas de la República Dominicana en el norte del país. Entonces, esta mujer, creo que era más de 50 años, está describiendo a los hablantes que ella considera que son prietos o ronchuces. Es decir, que tienen ronchas, que tienen moretones, picadas de mosquitos. Y no solamente son eso, pero también tienen una forma de hablar, ¿verdad? Que representa su categoría racial. Los prietos ronchuzos de por allá hablan como hum, no es verdad, como cosa de bruto. Entonces, esto es un ejemplo, ¿verdad? De una persona típica de una región donde, por supuesto, siempre va a haber mezclas de hablantes. Porque además de inmigración externa, siempre hay inmigración interna en estos países. Hay mucho movimiento y hay muchos cruces y muchos contactos, ¿no? Hay gente de diferentes colores. Y claro, podemos aquí también tener algunas ideas del nivel de educación de esta persona, quizás de su situación económica, que lo obligue a pensar en esos otros hablantes de cierta manera, asociándolo con ideas racistas. Pero aquí lo que quiero que se fijen es que no solamente la gente de a pie hace esto, los lingüistas también hacen esto. Quizás no de una manera directa, pero indirecta. Y si nosotros nos ponemos a estudiar todos estos manuales, todos estos libros, diccionarios de regionalismos, vamos a encontrar estas representaciones racializadas. Y el ejemplo que tengo acá es de Pedro Enrique Sureña, que es un lingüista, un intelectual latinoamericano, muy importante para todos nosotros. Y en su descripción del español dominicano, y esto es, esto yo lo discutí, lo expliqué en lo que fue mi tesis doctoral, pero también lo trabajé posteriormente, ¿no?, en el libro que publiqué, primero en inglés y luego, y luego en español, en la Argentina. Bueno, esto es una descripción en la cual Enrique Sureña está comparando, está haciendo comparaciones sobre distintos hablantes del Caribe, puertorriqueños, dominicanos, y también dentro de la República Dominicana. Y él está contestando a esa idea que tenían fuera del país, de que el español dominicano, ¿verdad?, era una especie como de criollo. Es decir, que se contaba a los criollos angloparlantes, a los criollos de las islas angloparlantes, el criollo jamaiquino, o incluso el criollo haitiano. Entonces, en esta sección de donde yo saqué esta frasecita, hay un todo tipo de argumentos que se hacen para dejar claro qué es lo que representa al español dominicano. Y cuando se refiere de que en la República, cuando Enrique Sureña se refiere de que sí tenemos a personas negras, afrodescendientes, no muchos los tenemos, pero los que están ahí ya hablan como si fueran blancos, ¿verdad? No han podido preservar esas influencias africanas. Entonces, esto lo escribió y lo repitió en distintos textos de Enrique Sureña. Es importante entenderlo y verlo porque es parte del acervo filológico, de la historia filológica que todavía influye mucho. Ok, entonces la lengua se racializa mediante esas representaciones que se hacen, donde se empieza a distinguir entre si se hablan como blancos o como negros o no. Pero también la lengua, el lenguaje juega un papel importante de otro modo, y es dándole a los hablantes un vocabulario o una forma para referirse a la realidad social. Es decir, que lo racial se percibe como una realidad natural, pero que se puede medir a través de su realización lingüística. Entonces, por eso existe todo este vocabulario y esta es una muestra breve, ¿verdad? Para referirse a los distintos matices de colores, de estas caribeñas y caribeños y sus diferencias. Pero quiero que se fijen, esto es una, la sección lexicográfica de un texto producido por un filólogo cubano, Carlos Pérez Paz, sobre las hablas populares y vulgares en Cuba. Y la primera entrada que tiene empieza con adelantado, mestizo casi blanco. Mi abuela es bastante adelantada. Está colaborando la existencia de un adjetivo nuevo para hablar de un sujeto social importante dentro de esta comunidad, el sujeto que logra cambiar un poco su identidad racial o su posición dentro de la situación, la división social. Adelantándose, ablancándose. En la República Dominicana no existe esa entrada, ¿verdad? Nosotros decimos mejorar la raza, ¿verdad? Uno puede adelantarse, mejorar la raza, casándose con una persona de test más clara o también mejorando su posición económica. Son formas de adelantarse. De nuevo, esto es un ejemplo de cómo categorías raciales empiezan a infiltrarse en la forma de hablar, la forma de escribir, de representarse lingüísticamente. Otra forma de, bueno, es siguiendo con esa forma de expresar lo racial, no a través del lenguaje. Pero otro ejemplo que quería compartir con ustedes es este. En Cuba se utiliza esa palabra palestino no para hablar de los habitantes de Palestina, sino para hablar de los cubanos que viven en la parte de oriente. En Granma, en Santiago de Cuba, en Guantánamo, principalmente esas tres áreas. Y palestino se utiliza mucho, por ejemplo, en La Habana para referirse a estas personas que vienen de allí, que son personas que tienen una situación ilegal en La Habana, porque para vivir en La Habana se necesita haber nacido en La Habana. Y si usted no es de La Habana, tiene que estar ahí con un permiso, con una visa. Entonces, muchos de estos habitantes de oriente están en una situación difícil, ilegal. Pero a la hora de describirlos, de tratarse con ellos, ¿verdad? Se utilizan estas formas, este adjetivo de palestino para, como ellos. Y eso, ¿qué significa ser un palestino? Bueno, ser un palestino significa no solamente venir de esta zona, pero también significa hablar de cierta manera. Cuando se habla, cuando estas personas, incluso algunos de los que hacen estos estudios, dicen que el peor español de Cuba lo hablan los palestinos. Y no solamente eso, también se habla de la forma de ellos de vestir, de la forma de ellos de comer, de estar en público. Y es interesante también que hay un componente racial. Y ahora con esto se los quiero mostrar. Eso viene de un artículo que yo rescaté para estudiar esta situación después de mi último viaje a Cuba hace un año y medio. Y el autor, el autor, la autora de la descripción nos deja saber que en uno de los jóvenes que entrevistaron procedentes de Oriente, dice que para pasar como blanco habanero, lo que tiene que hacer es no abrir la boca. Porque tan pronto hable, le van a escuchar su acento, su forma de hablar de su región. Y eso va a causar que lo discrimine. Por contraste, este otro joven, de Holguín, ambos jóvenes venían de Holguín, por tener la piel negra y claro, también su acento de Oriente, lo tiene más complicado aún, porque va a ser discriminado doblemente, lingüísticamente, racialmente. Otros ejemplos, y ya voy acercándome al final de mi presentación. La racialización del lenguaje. Hay estrategias específicas que se desplieguen para conseguir que el lenguaje se convierta en un fenómeno racializado y son la de magnificar y borrar. Esto lo han estudiado los antropólogos lingüistas. Es decir, que se utiliza un componente, un elemento de que sí existe en el idioma. ¿Verdad? Y magnificarlo de modo en que cuando se piense sobre ese idioma, sobre esa forma de hablar, solamente quede una imagen. En el caso dominicano, otro ejemplo de Enrique Sureña. Cuando Enrique Sureña termina su proceso de descripción y relación de la variante dominicana del español, termina concluyendo que lo que distingue el español son los arcaísmos que existen. Y es verdad, el español dominicano tiene muchos arcaísmos, es decir, palabras antiguas, algunas obsoletas, que están allí desde que los colonizadores llegaron. Para Enrique Sureña esto fue suficiente, fue lo que necesitaba para decir que el español, por esos arcaísmos, había mantenido más puro. Y es decir, que era, en su valoración general, el más hispano, el más hispánico de todos los dialectos hispánicos del continente. Pudo haberse fijado en muchas otras cosas, pero él eligió esto. Y para contestar a las preguntas que surgían, en aquel tiempo surgían esas preguntas. Y qué pasa con los negros, con los descendientes, con los afrodescendientes que preservaron. No pudieron ellos haber contribuido al desarrollo de esa lengua, de esa variedad. Y su respuesta fue categórica. Que no, porque primero que no hubo muchos esclavos, no fueron traídos a la República Dominicana. Y que los que habían quedado ahí ya se habían hispanizado desde hace tiempo. Para comparar, tengo otro ejemplo de Tomás Blanco, un escritor intelectual importante puertorriqueño, que en 1937 escribió sobre el proficio racial en Puerto Rico. Y ese ensayo es muy interesante porque también tiene muchas representaciones metalingüísticas. Pero él también llegó a esa conclusión de que, bueno, reconocía que sí, que había bastante presencia afro-puertorriqueña en general, pero que no había negros puros. Y por lo tanto, la cultura, la historia lingüística de Puerto Rico tendría que entenderse como una completamente hispanizada. Y que los africanos, si aportó algo, fue muy poco. Y fue solamente a un campo limitado, ese campo, el folclore musical. Ok, ya para terminar. Entonces, esto es muy importante para mí ver cómo los lingüistas están trabajando ahora en la actualidad. ¿Qué hacen ellos con estos problemas que hemos hablado, verdad, del colonialismo y luego de las sociedades neocoloniales que emergieron en nuestro continente? Muchos de ellos piensan que esos problemas se superaron. Entonces, a la hora de hablar de por qué los hablantes se discriminan entre sí o por qué estos distintos modos de hablar entran en conflicto, estos tienden a evadir la cuestión racial, como si no jugara un papel importante. Entonces, aquí tengo unos comentarios de una lingüista cubana muy importante, que ella evalúa todas estas descripciones y autodescripciones de las variedades cubanas. Pero dice que lingüísticamente no son problemas, que los que están en juego son problemas de conducta social, de indisciplina, que se pueden superar con la educación. Pero hay otras caracterizaciones, hay otras evaluaciones de otros lingüistas que todavía nos siguen sumergiendo en estos problemas y que nos dejan ver que no hemos podido resolverlos todavía. Entonces, esta es una descripción, yo confieso que no es reciente, pero a la hora de uno ir a, bueno, yo quiero estudiar el español cubano, quiero estudiar cuáles han sido las metáforas que se han utilizado para describir a ese español, esa variedad. Eso es lo que uno encuentra, ¿verdad? Y si se fijan en el comentario de que a la hora de comparar lo que se considera popular y lo que se considera vulgar, ¿verdad? Se termina empleando estas metáforas del siglo XIX, estas metáforas biológicas, ¿no? De que la lengua es un cuerpo, ¿verdad? Y que por lo tanto, para mantenerla saludable, hay que evitar el contacto con otros cuerpos enfermos. Y la imagen que les coloco acá es de lo que sería un representante de esta habla vulgar cubana. Este es un artista de hip hop cubano, que los artistas de hip hop cubano, los raperos y todo eso, han sido el blanco de ataque de la mayoría de estos letrados, de estos filólogos, a la hora de describir lo que ellos consideran son los problemas lingüísticos en Cuba. Los atacan mucho, los atacan mucho por las palabras que usan, por su forma de pronunciar y detrás esto es muy complicado, ¿verdad? Porque no solamente los atacan por eso, también porque estos son los que tienen la crítica más intensa de la sociedad actual y contemporánea en Cuba. Ok, ya para terminar, y me interesa escucharlos a ustedes, ver qué les parece y si tienen preguntas. ¿Cuáles son los, para las personas que me interesan esto, cuáles son los mayores retos que hay? Primero que no hay muchos estudios disponibles y que no hay muchas personas interesadas en estos estudios, eso es un problema. Otro es que a la hora de uno tratar de crear un diálogo o de construir un puente con estos lingüistas importantes que han trabajado y que siguen trabajando estos temas, uno no puede entrar en estas conversaciones, porque ellos responden que en realidad esa autodiscriminación o discriminación generalizada en las sociedades son productos de actitudes, actitudes negativas. ¿Verdad? Y ellos creen que se pueden aclarar con un poco con educación, con el decirle a las personas, no, esas son ideas falsas. ¿Me entienden? No hay un dialecto superior, no hay un dialecto inferior, pero es muy ingenuo. ¿Verdad? Porque estas ideas que de nuevo son el producto de nuestra herencia colonial no han desaparecido a través de los siglos. Y por más buena voluntad que uno traiga, no logra deshacerse de ellas. Entonces eso es difícil entablar un diálogo, de construir un puente para poder discutir estos problemas en público o a través del trabajo que hacemos. El otro problema es el problema del excepcionalismo. Cuando se reconoce que hubo una población, cierta población que fue afectada por esa manera de percibirlos por los demás, lingüísticamente y racialmente, te dicen que no, que eso ya pasó, no existen. Es más, esas personas ya no viven ahí. El ejemplo que yo le estoy acá es de esta investigadora puertorriqueña que estaba tratando de estudiar las actitudes de hablantes de cierta variedad popular del español en Puerto Rico. Y esto es lo que le dijo a ella un profesor de la universidad cuando ya estaba empezando. No, no, si tú quieres estudiar la cultura negra, vete a Loíza. Loíza es un barrio popular en Puerto Rico de alta presencia, con alta representación afro puertorriqueña. Que ellos sí son bien negritos y nosotros somos menos negritos. Esto me lo dijeron a mí en la República Dominicana cuando yo estaba tratando de estudiar los cocolos. Los cocolos en la península de Samaná, en la República Dominicana. Hay una comunidad que está ahí desde el siglo XIX, que ha podido preservar su inglés nativo, además del español dominicano y también el criollo haitiano. Cuando yo me presenté en la universidad, en la capital, en Santo Domingo, uno de los lingüistas importados mexicanos me dijo No, no, nosotros pensábamos que esas personas estaban ahí, pero no, ya no, no, eso fue una idea falsa. Yo fui allí y los encontré y los entrevisté y tengo grabaciones en su inglés nativo del siglo XIX. Para uno poder hacer esto, verdad, uno tiene que practicar lo que yo llamo el cimarronaje intelectual. Es decir, ir preparado para romper con esos esquemas epistemológicos que hemos heredado y que se reproducen a diario en las aulas, en los textos con los que trabajamos y en nuestras sociedades diariamente. Bueno, voy a parar, creo que me pasé. Los dejo con una pequeña bibliografía. Déjanos con esa pequeña bibliografía porque una de las estudiantes del posgrado quiere trabajar con el español de Puerto Rico. Y Juan, un aplauso porque podrías haber hablado mucho más. ¿Sabes qué nos pasa en la dinámica de este seminario? Es tan interesante lo que vas tocando que dan ganas de ir parándote para que te explayes y expliques más algunas cosas. Y nada, yo te voy a hacer unos pequeños comentarios porque quiero que se genere, como bien tú dices ahí, una sesión de preguntas. Primero, que todo, me impresiona mucho que toda esta situación se siga dando. Fíjate, yo estoy desde el español de Chile, pero en rigor yo trabajo con lexicología histórica, con etimología, enseño lingüística románica. Estoy muy alejada de los estudios in situ y me impacta porque fíjate que el primer autor de un diccionario publicado en Hispanoamérica de voces diferenciales, de Esteban Pichardo, cubano, fueron varias dicciones. Cubano o dominicano. Nació exactamente, bien lo dices tú. Comparte, comparte Isla. Geógrafo también. Cuatro ediciones interesantísimas. Ya tocaba este tema. Ya tocaba este tema de estas ideologías lingüísticas racializadas. Y uno piensa que con el paso del tiempo, con los nuevos paradigmas, con las nuevas visiones, esto cese y no. Se mantiene. O sea, tú terminaste tu clase diciendo eso. Entonces es interesantísimo. Y otro punto, muy breve, porque yo creo que te voy a tener que invitar. Fíjate que hace dos semanas atrás nos dio su clase Antonio Corredor, de Venezuela. Bueno, él igual que tú, sos un veneco del mundo, él vive en Suiza en este momento. Y él hizo un comentario que a mí se me encendió ahí la ampolleta. ¿Por qué? Porque este año, 2021, se cumplen 100 años de las observaciones del español de América de Pedro Cureña, que es el primer ensayo dialectológico, es el primer tratado dialectológico. Bueno, hay una cosa a finales del siglo XIX de Ignacio Armas y Céspedes, pero es más bien una observación panorámica. Pero un tratado que intente zonificar el español hablado en América y haga ahí una proposición que se basa en la teoría de sustrato, fue de Pedro Enrique Cureña en 1921. Entonces, yo un poco para terminar este curso, para celebrar este curso, para celebrar a mis alumnos y celebrarnos nosotros todos, todos cordialmente invitados, estoy organizando un simposio, justamente para celebrar ese ensayo. Con varias gente que trabaja con el español de América, Francisco Moreno Fernández, Miguel Ángel Quezada Pacheco, José Luis Ramírez Luengo, Biórica Codizza, gente que trabaja con el español de América en general. También invité a Grino Rojo, que es un humanista de tomo y lomo que tenemos en Chile, para que él hable de Pedro Enrique Cureña, de la complejidad, porque nos vamos a reunir solo los que trabajamos con la lengua, para hablar justamente de este ensayo. Bueno, el mismo Antonio Corredor va a participar, y para que él dé cuenta de la complejidad de Pedro Enrique Cureña, este polímata, este intelectual, este humanista completo, es difícil encontrar este tipo de figuras. Obviamente que el ensayo de Pedro Enrique Cureña fue superado, luego por Rona en los 60, luego con Zamora y Guitart, invité a Jorge Guitart, cubano, que vive en Bófalo, y me dijo Sole, me jubilé el año pasado, porque el manual de Zamora y Guitart es maravilloso, porque hace una mega sonificación, es un refinamiento de sonificación, y justamente toda la información fonológica la hace Guitart. Me dice, pero en este momento ya estoy dedicado a la poesía. Yo no lo conocí en las sendas lingüísticas, y luego asocié, pero si está el Guitart del manual. No, no quiere, no quiere participar. Me dice, no, hablemos de poesía, te mando unos poemas, pero sonificaciones de ningún modo. Qué interesante. Sí, entonces, ¿qué me impacta? Para ya cerrar lo mío y darle voz ahí al curso completo. Lo complejo de Pedro Enrique Cureña, o sea, es el intelectual que primero sonifica, es el intelectual que sonifica con la teoría de sustrato, una teoría de sustrato potente, para luego negar la presencia africana en el español de República Dominicana. Oye, parece que tengo la conexión muy mala, ¿o no? Si me están avisando que tengo la conexión mala. ¿Me escucharon o no? Sí, yo logré escucharte. Ya. Estaba cortando un poco al final, pero. Ya, miren, voy a apagar mi cámara y lo termino ahí. Que es interesante, o sea, negar la presencia, negar el sustrato africano en el español de República Dominicana. Dominicana. ¿Quién redactó este ensayo? Es interesante. Nada, a ver si te animas y participas en este simposio que va a ser en julio. Julio. Bueno, gracias por la invitación. Pucha, qué pena que se te haya asustado. Sí, coméntame, a ver, algo más de Pedro Enrique. No, no, eso, que es una figura muy compleja y que, sí, que hay muchas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, a la hora de él defender su teoría sustratista en el contexto latinoamericano, era muy agresivo. O sea, decía que si en Perú aparecía un quechuismo, que los españoles pudieran documentar en Murcia, por ejemplo, que eso no lo hacía más murcianismo que quechuismo. O sea, que podían, que el término en cuestión podía haber aparecido en ambos contextos, pero que evaluando ese español de Perú, debería considerarse quechuismo. Eso no lo aplicó a la situación de la República Dominicana. Es lo contrario de lo que dice, que si el elemento en cuestión, la palabra en cuestión, aparece en Quevedo, ya lo podemos eliminar como posible africanismo. Yo creo que aquí jugó, tuvo un peso muy importante, el nacionalismo dominicano y ese conflicto nacionalista que ha existido con Haití. Eso lo hizo a él ponerse otros lentes a la hora de escribir, que lo alejaban de lo que había hecho para, para hablar del desarrollo americano, de otras variedades del español, como en México, en Perú, Chile. Sí, no, siempre que regreso a sus textos, o sea, termino alucinado, ¿no? Por todas estas complejidades y contradicciones que encuentro. Sí, no, figura interesantísima. Y más interesante ahora con esta información que nos diste, que yo no sabía nada de esto. Entonces, nada, dan ganas de indagar y de releerlo. De hecho, Antonio me decía el otro día, cuando le comenté, mira, con la información que nos diste, dije ya, un impulso, armamos este simposio. Es tan fácil armar simposios en este contexto de Zoom. Basta ponerse, consultar y ver los tiempos y ya está. Y me decía, fíjate que estoy releyéndolo nuevamente, releyendo su teoría de la sonificación y más cosas nuevas voy encontrando. Que también es eso, volver a los clásicos siempre, ¿no? Sí. Eso mismo. Gente querida, ¿algún comentario, alguna duda? Algo ahí que quieran profundizar más. Bueno, a mí, Juan, sigo, si es que nadie comenta lo de los cocolos. Eso también ha sido una nueva, un regalo, un regalo realmente de esta visión, porque no es la primera vez dentro de esta cadena que encontramos casos de comunidades de hablantes de inglés en espacio de hispanohablantes. Ya lo vimos con Panamá, ya lo vimos con Nicaragua, y lo vemos ahora contigo, y por lo que veo, hoy día diste una información valiosísima, por lo que veo, no se quiere ver viéndolo. No se le quiere estudiar estando allí. Hay una situación bastante compleja, porque claro, tú pudiste, pudiste hacer trabajo de campo con los cocolos, y pudiste tener ahí material, adquirir material, cosa que en la academia te lo negaron, que no, que ya no está. Entonces también es extraño, es extraño que suceda esta dinámica de no querer ver, de no querer verse. Sí, es, yo creo que nos deja ver la realidad de las comunidades invisibles que todavía existen, no en todos estos territorios. Y que eso es parte del problema, del desafío, del poder ayudar, ayudarnos, que ayudar a los demás a ver la realidad completa. Exacto. Exacto. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Y por último, voy a acuñar citándote tu cimarronaje intelectual, me encantó tu cimarrona intelectual. Pero para ser cimarrona intelectual, no sé, por lo que veo, ¿qué hubiera sucedido en una ucronía? Tú, Juan, tú hubieras quedado en República Dominicana, tú hubieras formado en la universidad, quizás tuviera sucedido lo mismo, ¿no? No verías. A veces es bueno salir, a veces es bueno empezar a contactarse con otras voces. Yo he descubierto eso. ¿Qué nos pasa? Y siempre se lo comento a mis alumnos. Cuando nosotros entramos a la universidad, claro, salimos del colegio, estamos muy verdes, y pensamos que toda la información que se nos entrega en la escuela universitaria es lo que hay. Son los grandes paradigmas. Y por eso siempre invito, dentro de lo que se pueda, que uno se vaya, que te vayas a otra escuela, que conozcas a otros maestros, porque ahí se te empiezan a desarmar tus paradigmas. Que son paradigmas luego que están muy bien, o sea, no es tampoco negarlos, pero luego que se amplíe el estado de la cuestión. Muchas veces eso no sucede si te quedas en un mismo espacio, con los mismos maestros. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que siempre hay que salir, hay que moverse, ver las cosas desde arriba, desde abajo, de cerca, de lejos. Y esa es una ventaja que nos da la inmigración y el exilio. Perdemos muchas cosas, ¿no? Pero sí, yo a veces pienso en eso, ¿no? O sea, ¿qué hubiese pasado conmigo si me hubiese quedado allí y formado allí y absorbido, ¿no? Todo lo que, la producción intelectual que ocurre allí. Tendría yo esta misma mirada sospechosa, indagadora. No sé, ¿no? No quiero descartar la posibilidad, ¿no? De que eso hubiese sido posible todavía allí. Pero con la experiencia que uno tiene, ¿no? Después de haber andado un poco el mundo, se da cuenta que sí, que el contacto con otras formas de pensar, con otras formas de mirar, ayuda muchísimo a poder ver, a tener una visión más amplia, más profunda de lo que es la realidad social, lingüística, histórica. Y seguir haciéndolo. Yo invito siempre a eso, no parar. Porque a veces, qué sé yo, sucede que ya lograste una investigación, lograste trabajar en algo y te quedas allí. Pero hay que seguir, hay que seguir indagando, hay que seguir estudiando, porque nuevos puntos de vista, por ejemplo, ahora lo pensaba, mientras te escuchaba, que dentro de esta catástrofe, porque estamos viviendo en una catástrofe, o sea, el virus no para de mutar, gente que se sigue muriendo con las vacunas, que seguimos acá encerrados, etcétera, etcétera. Pero digo, pucha, pero dentro de todo eso, tuvimos esta posibilidad, oírte a ti, oír a tantos colegas sabios que tienen sus puntos de vista, y quizás eso, por ejemplo, en una clase maravillosa en Ñuñoa, en Santiago de Chile, de seis a las nueve de la tarde, quizás hubiéramos tenido otras cosas. Tendríamos la biblioteca, estaríamos tomándonos un café, etcétera, etcétera, pero no hubiéramos tenido este regalo. Trato, trato de ver siempre el vaso más lleno en este caso, porque realmente, o sea, imagínate enterarnos de esto. Yo que tengo que hacer este curso, imagínate, y con lo que me interesa el español de América, te das cuenta que nunca terminas de aprender. Nunca. Siempre hay un dato nuevo. Siempre hay un dato nuevo. Así que, nada, querido. Oye, y de verdad invitadísimo al simposio de Pedro Enrique Jureña, porque en la tesis tú, bueno, las actitudes lingüísticas, y esto es lo último, porque veo que no hay más comentarios, y yo soy muy buena para hablar realmente, estos temas como... Pero es interesante, fíjate, esta disociación entre política lingüística, ideología lingüística, actitudes lingüísticas, le quito lo lingüístico, política, ideología, actitud, con la lingüística. Esa disociación. De hecho, el texto que estamos trabajando de Cosserio, estamos leyendo un texto de Cosserio de 1990, que es sobre la unidad del idioma, el español de América y la unidad del idioma, que lo estamos viendo justamente con el curso y reflexionándolo en torno al español de Chile. Parte, parte, Eugenio Cosserio, citando un texto clásico de Ramón Menéndez Pidal, justamente, acerca de la unidad del idioma, y parte, distinguiendo Cosserio, bueno, una cosa es la política, una cosa es la ideología, y otra cosa es la lingüística. Y yo voy a hablar ahora de teoría lingüística, siendo que es todo uno, es todo uno, uno lo puede separar. Entonces, claro, con las actitudes lingüísticas, y que luego estos colegas te digan, pero eso no es lingüística. Sí, y nosotros no tenemos nada que ver con esos problemas. es exactamente lo que yo oigo y leo cuando estoy enfrente de esos comentarios de estos lingüistas que acaparan mucho la atención, ¿no? Mundialmente hablando. y dentro de la producción editorial, ¿no? Son los que están diciendo, no, 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 no nos preocupemos por eso. Esto se resolverá con más educación, ¿verdad? más concientización, pero en realidad no, porque son problemas que hay que verlos de frente y entender como cada una de estas formas de ver al hablante impactan otras zonas de interacción, ¿verdad? nos colocan en ciertas posiciones, ¿no? dentro de estas sociedades donde siempre el poder, el privilegio está ya predeterminado por los factores sociales, ¿no? en la historia. Entonces, mi trabajo ha ido a eso. Me alegra que a ustedes les haya gustado y parecido interesante. no en todos los lugares tengo la misma recepción. Lo que hago es llenar el aire de tensión. No, no, acá estamos ansiosos de saber y de analizar y de abrirnos. Yo creo que estamos todos iguales, o sea, cuando se me ocurrió hacer esto en febrero y te escribí y le escribí a Roxana que está ahí que va a hablar ahora, le escribí a varios amigos. Era eso, aprovechando y escuchar, escuchar diferentes posturas, diferentes teorías, diferentes maneras de abordar lo que hablamos, ¿no? Y que nos apasiona, así que nada, acá justo nada. Bueno, te cuento que salió, bueno, tú escribiste también para La Crestomatía, José con Darío y con Daniela y Mariela, bueno, muy divertido, mi director de tesis es miembro de la Real Academia Española, es director del diccionario de la lengua, entonces me escribió y me dice, salió lo nuevo de José del Valle, sí, y escribiste algo ahí, sí, se ve conflictivo, porque le asusta, le asusta hablar de... Ya está con las antenas. Me asusta mezclar las cosas, siendo que es lo que hay que hacer ahora, realmente, o sea, hay que hacer varias cosas, hay que hacer varias, y cada vez como que se ensancha más nuestro camino, y eso yo lo encuentro interesantísimo, pero es verdad que la gente se nos asusta cuando metemos la ideología y la política en todo esto. Bueno, querido, sí, estamos ya, ya estamos en la hora, querido Juan. Bueno, te veo pronto, entonces, te voy a escribir un correo, te voy a mandar a... Sí, escríbeme, y si no tengo ningún conflicto, encantado, lo haré. Bueno, que disfruten la próxima conferencia. Un abrazo grande, adiós. Gracias. 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 Gracias.